¿Qué tal? ¿Cómo les va? Así es, acá estamos en este preciso momento, se está continuando el cuarto intermedio. Se ha prolongado quizás más de lo habitual el cuarto intermedio, no han comenzado todavía los alegatos allí en el edificio de tribunales. Esto es poco usual también porque habitualmente los juicios por jurado, por una cuestión de espacio y de comodidad, se realizan en las instalaciones de la caja de jubilaciones a poquitas cuadras de acá, pero debido a unas refacciones que se están haciendo en el lugar, esta vez por primera vez se ha realizado, se está realizando un juicio por jurados en la sala de audiencias de aquí del edificio de juicios y apelaciones de Gualeguaychú, del tribunal. Salieron poco antes de las 12, es decir, hace más de una hora que observamos que se retiraban tanto el coordinador de fiscales, Lisandro Verán, como la jueza técnica que tiene a cargo el desarrollo del juicio, Alicia Vivian, y no han regresado todavía, no han vuelto a ingresar a la sala de audiencia. Por eso decimos, un cuarto intermedio que quizás se viene prorrogando más de lo que habitualmente sucede. Todavía, reiteramos, no se han desarrollado los alegatos de cierre, estaba previsto para alrededor de las 11, desconocemos cuáles han sido los inconvenientes que ha habido para que todavía no se hayan realizado, no se hayan realizado en el horario que estaba previsto. De modo que quizás, dada esta situación, dada esta circunstancia, puede que la sentencia que se esperaba para horas de la tarde, entre las 5 y 6 de la tarde, era la información que manejábamos en principio, quizás se postergue un poco más. Claro, tenemos entendido que hoy culminaban una serie de audiencias que habían comenzado la semana pasada, que iban a finalizar en este miércoles, y vos nos habías relatado también en el transcurso de la mañana, que muy probablemente este juicio llegara a su final hoy, pero teniendo en cuenta que todavía faltan los alegatos de clausura, que son bastante extensos, y después la correspondiente deliberación por parte del jurado, que eso se desarrolla en varias horas, porque tienen que precisamente ir chequeando toda la información, todo el material probatorio que les ha llegado en el marco de esta causa, posiblemente entonces la sentencia o el veredicto no se conozca hoy, sino en las próximas jornadas. Claro, es todo lo que podemos llegar a suponer debido a esta demora, porque estábamos esperando que a las 11 comenzaran los alegatos de clausura y no fue así. Pero por eso, hasta el momento es una suposición, algo que deducimos producto de esto, como vos decís, que lleva su tiempo. Además hay un detalle más, Paola, reiteramos, es juicio por jurado, muchas de las personas, quizás toda la totalidad de los integrantes de este jurado popular no hayan participado anteriormente de otro, entonces tienen que ir aprendiendo de qué se trata, cómo tienen que actuar, en base a qué criterios tomar una decisión, todo eso se les va explicando. En la primera de las audiencias, la jueza Vivian se tomó el tiempo correspondiente para dar las instrucciones, además de la correspondiente jura del jurado, las instrucciones para que sepan cómo proceder. Y bueno, eso también corresponde ahora a la hora de que esta gente tenga que tomar una decisión importante. Estamos hablando de una condena por homicidio agravado por el vínculo y por alevosía. Nada más y nada menos que, como decían en la introducción, a la mamá, a la mamá biológica de este niño de casi tres años, Tayel Musú, que falleció. Todo indicaría producto de golpes, de maltratos. Fue una jornada, estuvo dedicada al testimonio de quienes recibieron, a Tayel en la guardia del hospital, del hospital centenario, enfermeros, médicos y también todos los peritos correspondientes. El médico que le realizó la autopsia, que tuvo que dar precisiones acerca de lo que había observado y que, bueno, como bien sabemos, la manera que tiene el cuerpo de hablar respecto de las últimas horas de vida. Debía haber sido, suponemos, jornadas también muy fuertes y duras para estos ciudadanos, vecinos de aquí de Gualeguaychú, que han tenido que conformar este jurado popular. Estás en un lugar que fue protagonista también en el transcurso de la última noche, teniendo en cuenta que así se llevó adelante una vigilia, una vigilia pidiendo y exigiendo justicia por Tayel, en la cual se estuvieron participando familiares, allegados. Contanos eso, ¿cómo está ahora la situación? ¿Hay gente que se movilizó en el transcurso de este miércoles por la mañana? ¿Ahora no? Estuvimos, no, estuvimos toda la mañana acá, desde temprano, desde la primera vez que conectamos en Ahora Litoral y hasta el momento no se han vuelto a acercar familiares, allegados de Tayel. Lo único que queda como vestigio de lo que fue esa vigilia que mencionabas en horas de la tarde, noche de ayer, antes de que comenzara a llover, es ese cartel donde hay pegadas un montón de fotos de Tayel y bueno, piden justicia, la condena a su mamá, Macarena Ortiz, y también que no se repita, que no haya otro caso como este, que al menos la muerte de este chiquito sirva para esto, para que toda la sociedad esté atenta ante la situación de una criatura que está siendo golpeada, maltratada, por lo menos prestar atención. Cuarto intermedio, entonces, ¿tiene hora de regreso tanto el jurado como parte integrante allí del resto de las autoridades judiciales que se esperan para darle continuidad al caso? Mira, no podemos decirlo con precisión, la única información que manejamos es que puede que haya habido algún inconveniente, un problemita de salud, de parte de una de las personas que tienen que participar sí o sí de los alegatos. Por eso estamos atentos a la espera de que se pueda retomar y, por supuesto, tener precisiones respecto de si es hoy, finalmente, el día en el cual se conocerá o no la sentencia, es decir, la resolución de este jurado popular, respecto de si Macarena Ortiz es o no culpable de la muerte de su hijo. Bueno, tenés prioridad, Sabina, en cuanto haya alguna novedad respecto del caso, retomamos el contacto y la comunicación contigo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Paola. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos con más información. Había preocupación por parte de los vecinos de Paraná cuando se anunció que dos presos se habían fugado de la cárcel de esta capital. Pero la noticia en las últimas horas es que ambos internos, ambos prófugos, fueron finalmente capturados, por lo menos entre la noche y la madrugada de hoy. Han hallado a estos presos fugados en la ciudad de Paraná. Uno se había subido a la copa de un árbol. La policía de Entre Ríos logró, entonces, en las últimas horas, detener a los dos presos que se habían fugado este martes de la unidad penal número 1 de Paraná. Los reclusos fueron capturados en Barrio Arenales. Uno de ellos se había subido...